Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales paciosos, abajo los elementos culto-revolucionarios. No pasarán, ni de coña lo harán, si quieren guerra tendrán, un pueblo en pie ya verán. No volverán a matar al poeta, no volverán a ser los mismos quienes lloren en cunetas. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia. Recordad la historia, nostálgicos del pasado, a todo Hitler le llega a sus Talingrados, queda claro, no pasarán. Ni con la sesta de su lado, lavando la cara a Bascal, prensa progre que criminaliza a Rann. Luego normaliza a nazis del hogar social, basta ya. Para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de éxito en Plaza Colón y sin pagar el bus meto más gente, yo en el Viñarró. Contra Vox, salta la voz, pasa la acción y cállalos. Diles que no, que su opinión no tiene hueco ni valor contra el fascismo. Distinto, se dialoga, insisto, se le combate al estilo Viole Gibson. Contra Marín, Le Pen y Salvini, mejor que un cordón sanitario y el fin de Mussolini. Que hay que erradicarlos fuera de nuestros barrios, de las instituciones y los centros de trabajo. No tenemos que dejar que opinen, porque el fascismo no es una opinión, es un crimen. Que no los legitimen, solo son ratas. El nazi, cabeza rapada, hiel de gomina y corbata. Señalalos, que no respiren, que no tienen miedo en sus cuerpos. Pueblos hostiles, por la memoria de Carlos Yolanda Gulló, por todo aquel que luchó y jamás se rindió. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. No pasarán, organízate, hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo faluya, si tienen que llorar las madres, que sean las suyas. Y lo que me parece inmigrante es como lo están tratando los medios de comunicación convencionales. Pues a eso, tratándolo como una pelea entre bandas, cuando no, cuando están muy crecidos el fascismo aquí en este país. Alerta antifascista. No pasarán, Albert Rivera, Santiago Abascal, y no estrenar en frente. Aquí nadie huye, no volverán. Recuerda siempre que al fascismo no se le argumenta, se le destruye. Oh, capitán, mi capitán. Me susurró la brisa, que si eres pobre y con carencia se crece deprisa. El arzobispo, el capellán, es un puto pedrasta que vomita mierda homófoba en todas las misas. Autodefensa. Blanqueamiento del fascismo en televisión y prensa. Así que piensa, detrás está la banca. Abascal lleva pistola porque no se le levanta. Y no compensa, poner la otra mejilla. Apoyo mutuo y solidaridad contra la pesadilla y si se tensa la cosa. Pilla un bate y sin remordimiento golpea al primate. Así que ármate, fórmate, entrenate en el parque. Bambas cómodas y chandales repelen ataques, síguelos, estudialos. Escudriña su pasado, Pablo Casado, un fascista. Un burgués asustado, están desbocados, embalentonados. El fascismo obedece, el capital es el que manda. Explotadores y privilegiados, Susana Gris, Susana Rosa, órganos de propaganda. La pecera, yo soy el nega. Tengo la gracia en el micrón o en el culo como Robert Bodegas. ¿Y qué nos queda? Redes de cuidados y pa' ellos el sálvese quien pueda. Se abrirán las grandes alamedas. Y pagarán su culpa a los traidores cabrones. Lo dijo Chávez. ¡Váyanse, váyanse al clavo! Queremos disturbios, no trabajo. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. No pasarán, organízate. Hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas. ¡Muy bien! Se nacional y noみたい. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.